Truncaron su vida por una propina. Estos adolescentes fueron detenidos por agentes del de Pinkri Norte en los precisos momentos en que cobraban parte de los 10 mil soles, que desde hace varios días le exigían a un comerciante. La víctima denunció que delincuentes en reiteradas ocasiones le dijeron que lo iban a asesinar junto a su familia si no colaboraba. Incluso le pedían la mediación de otro maleante para negociar, sin imaginar que agentes encubiertos los citarían en la calle 22 de Febrero, de la parte alta de La Esperanza, para hacer el pago. El menor ha sido encontrado en un operativo de la policía, recibiendo el dinero de una presunta extorsión, y eso es lo que se está investigando. La fiscal Teresa Gón, de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de La Esperanza, informó que en lo que va del año, 10 adolescentes de la jurisdicción han sido recluidos en la excloresta por este delito. Más de 20 están investigados. En esta ocasión, a los menores de 16 y 17 años, respectivamente, se les encontró estos stickers extorsivos, con la silbeta de un puma, por lo que se presume, estaban bajo las órdenes de la organización criminal denominada La Banda del Chino Palacios.